Para mí ser payador siempre es ir aprendiendo más, sabiendo más, entregando más. Entonces nunca va a llegar al punto de decir soy payador, porque siempre vas a tener algo más que aprender y algo más que enseñar. Digo el canto improvisado, si a este lugar he llegado, esta vez yo le diré, con mi criolla sencillez, si me pongo a improvisar, con gusto de aquí cantar Ignacio vaya con usted. Para mí es el gusto paisano siempre tenerlo conmigo, pues va tranqueando mi amigo, con un apretón de mano, si no junto el soberano, Arias Payador Contreras, hoy día decirle quisiera, si es que la guitarra atañe, su pago de Puerto Ibañe, bienvenido en la tapera. Ya me hablo de su paisaje, del nire y de la arboleda, y solo un recuerdo queda, de esta poesía que traje, usted cantó a su gauchaje, de la forma más machaza, sabe una idea centraza, y espero que no se engañe, sabe que allá en Puerto Ibañe, pues tiene amigo su casa. Esa es la gente de aquí, tal como usted la pintó, y el reflejo veo yo, pues en un criollo matice, sus ojos veo felices, contemplando al paisanaje, luciendo su criollo traje, Payador Jorge Contreras, sepa que acá en la tapera, también es suyo el paisaje. Bueno pues por los paisajes, y toda esta criolla gente, dejo el saludo latente, tras estas leguas de viaje. No es pa' causar un ultraje, es honor a la bandera, por eso hoy día quisiera, como cosa necesaria, que salude Ignacio Aria, junto con Jorge Contreras. Gracias. 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 Gracias.